Bienvenidos, desde la agencia de noticias andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El gobierno evalúa mantener la cuarentena en cinco regiones de nuestro país. Estas son Loreto, Lambayeque, Ancash, La Libertad y Piura, donde no baja el nivel de contagio por el COVID-19. En estos lugares todavía no se iniciarían las actividades económicas. El procedimiento de solicitud de indulto es gratuito y se actúa de oficio, es decir, no requiere de una solicitud de parte de los internos. Esto es con la finalidad de beneficiar a la población condenada de los penales ante la pandemia del coronavirus. Atención porque a partir de hoy se restringe el ingreso a las personas vulnerables al gran mercado mayorista de Santa Anita. De esta forma también se busca controlar el aforo y se exigirá a los comerciantes mayoristas vender productos a partir de cinco kilos, según comunicó Emsa. Más de 350 personas que buscan retornar a sus regiones fueron trasladadas al Centro Recreacional Guampaní, donde pasarán pruebas rápidas y mantendrán una cuarentena controlada por dos semanas. Ellos son de Piura, Loreto y Huánuco y al terminar esta cuarentena regresarán a sus regiones de origen. La Municipalidad de Miraflores permitirá a los restaurantes, panaderías y otros negocios del sector gastronómico que operan en ese distrito ampliar su giro sin paga administrativa alguna. Esto es como una forma de ayuda y apoyo por la crisis del coronavirus. Con este decreto de la Alcaldía se promueve la reactivación de los negocios. No se olviden que el desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.p